Sí, sí, aló. Aló. ¿Qué es, aló? ¿Qué es, aló? Te escucho. Hola, hermanito. Sí, hermano, te escucho, hermano. Ya, te digo, oye, Iván se lo ha reservado una semana más, ¿eh? Puch. No, no he dejado ni que informemos el que habla, ni... Nada, nada. ¿Qué es? Ya, ya, ya. Te pidió la reserva. Como dice el ponín, ¿tien? Ya, ya, ya. Tranquilo. Ya, yo lo comento. Yo lo comento, ¿ya? Ya, lo comento. Gracias por llamar. Gracias, gracias. Chao.